Virgo, esta semana va a ser bastante tranquila para ti, pero no vas a ser la excepción. También tú te vas a estar replanteando algunas cosas y puede ser que de repente te sientas bastante incómodo con algunas personas de la familia o con tu pareja. ¿Por qué? Porque puedes sentir que ya estás harto de la monotonía, que ya te sientes aburrido de tu relación, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay que tener mucho cuidado, Virgo, porque tal vez no es que estés aburrido ni de las personas de tu familia ni de tu pareja, sino de la situación actual. Sí, sí, esta situación que estamos viviendo la mayoría, que tal vez ya para este mes de marzo ya empieza pues a causarnos problemas a la gran mayoría, sobre todo a nivel psicológico, sentimental y sobre todo en nuestras emociones. Yo creo que hay que analizar muy bien las cosas esta semana antes de exteriorizar el qué pensamos o cómo nos sentimos, porque podríamos cometer algunos errores que cuando nosotros queramos decir, sabes qué, me equivoqué o siempre no, va a ser tarde porque lo que digamos esta semana se va a tomar literal y al pie de la letra. Bueno, ¿qué quieres? Es que también vas a estar muy bien en el asunto de la comunicación, te vas a estar comunicando de una manera fluida y clara. Y aquí lo malo de que cuando yo digo y clara es que vas a estar tú en tu manera de hablar y de decir las cosas claro y demasiado directo. Así que tantos solteros como casados, vamos a cuidar lo que decimos. Bueno, no son los únicos, mis ángeles, no los estoy regañando, esto va para varios signos también. Ay, ustedes, mis virgos, luego ya creen que de todo los estoy regañando, pero no. Más bien lo que quiero es evitarles algunos sinsabores esta semana. Así que, mis ángeles, analizar muy bien lo que vamos a decir. Hay que revisar las cosas antes de decirle a alguien si realmente es lo que queremos o si simplemente traemos esa sensación. Les recuerdo, mis ángeles, que así como se sienten ustedes, nos sentimos alrededor del mundo. Nos confinan, salte, no, ¿sabes qué? Siempre no. Y el cubrebocas, si tienes que hacer tal o cual cosa. Y acuérdate de lavarte las manos, si no te juntes aquí, no te juntes allá. Si quieres un café, tiene que ser al aire libre. Todos estamos hartos, Virgo. No es algo que sea nada más tuyo. Así que, mucho cuidado con las decisiones que me tomas esta semana. Hay que analizar un poquito más todas tus decisiones. Hay que revisar tus días. Necesitas darte cuenta que, si bien es cierto que te urge tener un tiempo para ti, que te urge hacer cambios en tu vida, pues acercarte un poquito más a esa gente que amas y separarte de la gente que ya no soportas, pues también es cierto que no es el mejor momento para tomar decisiones. Así que, a relajarnos un poquito, y esta semana, para que evites sentirte vacío, presionado o triste, pues es una magnífica semana para que agarres ese teléfono, llames a esos amigos que tienes tiempo, que no llamas, que te hacen feliz, que son personas que te ponen de buen humor. Hay que llamarlos, Virgo. Necesitas reírte un poquito. Necesitas distraerte. El café te lo puedes tomar, Virgo. Tal vez no en esa cafetería que te encanta ir, pero sí puedes tomártelo en algún lugar al aire libre, o en casa de ese amigo tuyo, con la sana distancia, tratando de cuidarnos. Si tiene jardín, es hasta agradable, te lo digo por experiencia. Yo últimamente, pues ya no salgo mucho porque la mayoría de las amigas de la abuela ya se las llevó este bicho miserable, pero con las poquitas que me quedan, si vamos a tomarnos el café, elegimos la casa de alguna que tenga jardín, nos sentamos en la terraza o en el jardín, nos tomamos la tacita del café, si vamos a platicar, pues nos ponemos los cubrebocas, pero tratamos de adaptarnos a la normalidad, o bueno, a lo que es ya nuestra nueva normalidad. Como lo decía en el video del intro, ya no podemos seguir encerrados, estamos hartos la mayoría, pero hay que entender que esto que estamos viviendo va a ser nuestra normalidad por un buen tiempo. Así que vamos a adaptarnos, no te me quedes encerrado, tristeando, hay que buscar la manera de adaptarnos a lo que ya hay, ya sabemos, como lo decía en el video del intro, cómo cuidarnos, cómo defendernos un poquito, era desconocido el año pasado, pero yo creo que hemos aprendido mucho, Virgo, y tú eres uno de esos signos del Zodíaco que yo ubico entre los más inteligentes, era lo que le decía Acuario hace rato, o sea, Acuario para mí es de los más inteligentes, tú eres otro de los más inteligentes del Zodíaco, y tal vez por eso esta semana ya sientes que estás a punto de estallar, pero vamos a utilizar esa inteligencia que tienes para que te adaptes a lo que hay y no me tomes malas decisiones esta semana. Si estás pensando en separaciones, en alejarte, etcétera, vamos a meditarlo un poquito, vamos a reflexionarlo, y pues acuérdate que esta semana puedes tomar decisiones muy peligrosas, decisiones muy malas, tómatelo con calma, vamos a buscar esas amistades agradables y vas a ver cómo todo se acomoda. Para los solteros, pues hay más de lo mismo, mis angelitos, ustedes también ya están hartos, necesitan el contacto humano, abrazar, besar, saludar de beso, de abrazo, pero mis angelitos, vamos a buscar la manera de adaptarnos. La semana va a ser buena para ustedes, tal vez no lo buena que ustedes quisieran, tener la semana en temas románticos y de amor, pero mala no va a ser, así es de que adaptarnos, mis angelitos, a entender que tenemos que buscar la manera de seguir socializando, aunque no pueda ser de la misma manera que la veníamos haciendo antes de este bicho, pero pues hay lo que hay y qué le vamos a hacer. Pero bueno, mis angelitos, en el trabajo, pues voy a comenzar diciéndoles que traten de después del trabajo irse por ahí a platicar con alguna amistad, a tomarse un tecito, un cafecito, una cervecita, traten de ver qué hacen para que se me desestresen. En el trabajo, mis angelitos, por ahí algún compañerito que tienen que les es molesto, que ya saben ustedes que es una persona nociva para ustedes, es muy probable que sientan que se les está pasando ya de la raya, que no entiende esta persona mantener la distancia con ustedes, porque pues a ustedes, la gente tonta, no les gusta. Aquí, mis ángeles, tal vez tengan que ponerle límites a esta persona, pero para poner límites, les recuerdo que hay que hablar con firmeza, no necesariamente siendo groseros o gritando, pero sí manteniendo una carita seria, siendo muy claros en el respeto que nosotros estamos dando a los demás y el respeto que nosotros esperamos recibir de los demás. Generalmente, la gente de Virgo no solamente es respetuosa, son muy sensibles a las necesidades de los demás y bueno, aunque ciertamente hay quien dice que son muy hirientes y tajantes, también es cierto que Virgo para llegar a esto pues necesita sentirse agredido o sentirse invadido dentro de lo que es su privacidad, porque aquí sí Virgo es pues, digamos muy serio en temas de privacidad y de sus espacios, pero mientras que uno no sobrepase la privacidad y el espacio que considera suyo Virgo, Virgo generalmente es muy atento, siempre está dispuesto a ayudar, a apoyar a los compañeritos del trabajo o a quien le pida ayuda, incluso Virgo también lo pudiéramos considerar uno de esos superhéroes que si ven que están agrediendo a alguien más débil o si una persona que no se puede defender está siendo molestada, Virgo inmediatamente sale en el auxilio de estas personas, sin importarles en qué problemas se puedan meter. Así que yo creo que Virgo también tiene derecho a pedir que se respete su espacio, a pedir que no se metan con él y esto es lo que vas a tener que hacer esta semana, pero eso sí siendo firme con esos compañeritos o ese compañerito que tú ves que ya se está pasando de la raya. ¿Por qué lo digo? Porque como ya lo hablamos tú también puedes llegar a ser muy frío y muy hiriente con tus comentarios y aparte de que como eres muy observador, Virgo, generalmente das en el clavo. Nunca dices nada, siempre muy calladito, pero el día que Virgo habla lanza la flecha directo al lugar donde va a ser letal. ¿Por qué? Porque pues son observadores y ustedes saben muy bien dónde dar, saben dónde lastiman a una persona, saben dónde levantan la autoestima de la persona porque observan y en el trabajo este tipo de cosas no son buenas, mis angelitos. Vale más parar el problema antes de que les llegue, sin importar si es un compañero de trabajo o un jefe o trátese de quien se trate. ¿Para qué? Para evitar que en el momento que ustedes ya estén al límite, vayan a decir o hacer cosas que no quieren hacer ni decir. ¿Por qué? Porque la semana se les podría poner bastante complicada. Una cosa es que Virgo sea amable, una cosa es que Virgo sea educado y otra cosa es que a Virgo le parezca el asunto de las bromas porque también aquí este es otro detalle que hay que tener muy claro en el trabajo. Virgo, si lo queremos ver muy molesto, lo único que hay que hacer es hacerle bromas en el trabajo que hagan que otros se rían de él. Virgo generalmente es muy estructurado, Virgo respeta mucho pero como ya lo dije exigen respeto de parte de los demás. Así que Virgo mucho cuidado con ese asunto de poner límites dentro de lo que es tu trabajo para que evites que se salga de control alguna broma y esto tenga como resultado que te saquen de control y le digas sus frescas a quien sea jefes, compañeros de trabajo, etc. Esto es lo único malo que yo veo en lo que es tu área de trabajo. Fuera de esto vas a tener una buena semana, vas a alcanzar algunos logros pero mucho cuidado con ponerle límites a jefes y compañeros. como siempre lo digo no necesariamente tenemos que ser groseros podemos decir las cosas de una manera agradable dejándole claro a la gente cuáles son los límites y con esto evitarnos problemas desagradables y me estoy excediendo un poquito en este tema mis ángeles porque creo que es lo que más me los puede llegar a molestar y no solamente en el trabajo esto de las bromas y de poner límites también mis ángeles va para la familia y hablando de la familia pues bueno mis ángelitos ustedes en el casa van a estar viendo las cosas desde otro ángulo y esto pudiera causarles algunos problemas dentro de la familia mis ángeles esta semana háganme el favor de no ponerse a discutir con nadie no se me desgasten si la familia les dice mira que lindo muro es verde y ustedes lo están viendo blanco ahí les encargo que le digan a la familia oye que verde tal maravilloso es estupendo me siento como si estuviera en un jardín no importa que lo que ustedes estén viendo es un muro blanco nadie les va a dar un premio nadie les va a dar una felicitación por hacer ver a toda la familia que el muro es blanco esta semana tomando en cuenta lo que ya les dije al inicio de este video que van a andar un poquito más sensibles no me compren problemas mis angelitos queriendo hacer entender a la familia cosas que no van a entender tú deja que la gente haga lo que se le dé la gana esta semana ciertamente Virgo puede tener el impulso de tratar de hacer que la familia haga las cosas de manera correcta para evitar que se den por ahí algún tropezón que los lastime pero créeme que la familia no te va a entender esta semana la familia no va a ser capaz de entender lo que les quieres evitar más bien te van a ver como una amenaza como una persona terca como alguien molesto que les quiere evitar su felicidad así que esta semana por favor deja que la familia aprenda con la experiencia la vida se encarga de dar verdaderas lecciones mis angelitos y pues no le evitemos a la familia aprender con la experiencia vamos a dejar que cada quien aprenda lo que tenga que aprender y vamos a evitar desgastarnos ¿para qué? para lograr que nuestra semana sea buena vamos a rescatar nuestra semana mis angelitos tratando de ser un poquito despegados de la familia no con tus responsabilidades por supuesto pero si dejándolos que cada quien arregle sus problemas como quiera arreglarlos y si ocupan ayuda pues que no la pidan pero sin que nosotros nos andemos metiendo en camisa de once varas pero bueno mis angelitos a ustedes los dejé al último porque como podrán ver ya me tardé un poquito más que con los demás pero son los que yo vi que esta semana pudieran tener un poquito de más problemas por la manera en la que se sienten a Virgo le gusta todo perfecto y lamentablemente en estos momentos las cosas no van perfectas en ningún lado así que mis angelitos hay que hacer de tripas corazón vamos a seguir adelante a ponernos de buen humor y a buscar la manera mis angelitos de adaptarnos a lo que hay acuérdense mis angelitos si del cielo nos caen limones pues hay que aprender a hacer limonada nada de caritas tristes nada de ponernos depresivos nada de sentirnos demasiado tensos porque la vida continúa mis ángeles y acuérdense que hay que ir con la vida hay que adaptarnos y ya veremos como se dan las cosas vamos a fluir y de verdad deseo que tengan una maravillosa semana pero bueno mis angelitos si no están suscritos a mi canal suscríbanse si les gustó el video me regalan un like yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y nos vemos pronto con otro tema interesante ah y por favor no se me olviden que los quiere su abuela virtual muchas gracias por su tiempo